Prensa diaria, revistas, libros para mayores y niños, historias de talavera... Estas son algunas de las propuestas que podemos encontrar en el kiosco de prensa que la Biblioteca Municipal ofrece en un marco incomparable. Los Jardines del Prado, un servicio gratuito que cada vez cuenta con más usuarios. Está muy bien atendido y nos pasamos aquí un ratito muy bueno, un fresquito que corre. El mejor, porque corre un horrecito muy bueno, con estas calores que estamos pasando, pues mejor que mejor. Pero vamos, llevo un poquito por la mañana y paso aquí media mañana y ya está. ¿Y usted recomendaría a gente que viniese? Porque aquí se está de lujo. Pues sí, desde luego que lo recomendaría, sí. Sí, porque es que aquí se está muy bien, desde luego. Un lugar en el que además de fomentar la lectura se comparten charlas y experiencias, ideal también para los más pequeños. Leen la prensa y se juntan con unos amiguetes y eso, y hablan sus cosas y luego leen la prensa. Leo, hago problemas y escribo. ¿Y con quién vienes? Con mi abuelo. Ya lo saben, si quieren pasar un rato agradable mientras se informan y evitan el calor, pueden acudir de lunes a viernes de 8 y media de la mañana a 2 y media de la tarde al kiosco de prensa en los Jardines del Prado durante todo el verano.